Que se manifiesten, las mujeres tienen todo su derecho, son libres, nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación, nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas, de repente el Reforma y todos los medios conservadores, desde luego, nosotros tenemos que garantizar las libertades, si es un paro de las mujeres que están en su derecho, si es una movilización, lo que resuelvan con absoluta libertad, que eso también es lo otro, no somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos. Entonces, están en libertad las mujeres de manifestarse. No hay censura y libertades plenas a trabajadoras del gobierno, a todas las mujeres, nada de que, como era antes, en los tiempos del neoliberalismo autoritario, si te manifiestas, te descuento el día, si protestas, te castigo, cuantos maestros y maestras cesadas, porque se opusieron a la reforma educativa, ¿y qué decían los conservadores? Quiero preguntarle sobre esto del paro nacional, ¿quiere decir que las mujeres que trabajan en el gobierno federal, que decidan libremente participar, no se les va a quitar un día de sueldo? Sí, así, así. La que quiera participar lo puede hacer. La que decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia. Primero, la libertad. Lo único es que se esté consciente de el porqué de esta acción. Si es algo bueno, que ayuda, y no dejarse manipular, tener cuidado, porque el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación. A veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas. Gracias. 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 Gracias.